El objetivo de esta rueda de prensa es presentar la moción que el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a llevar ya registrada, ya en el orden del día, el próximo lunes, en el pleno ordinario del mes de noviembre. Una moción sobre el tema que ya se ha tratado en el pleno, pero que en su momento no tuvo el éxito que esperábamos, que esperamos que esta vez lo tenga, y que es una moción que tiene que ver con el tema de la cuestión de los desahucios. Una moción que lleva por título exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional y declarar a Linares como municipio libre de desahucio. Esta es una moción que no es solo del Grupo de Izquierda Unida, aunque somos las que la vamos a defender y la vamos a llevar al grupo, sino que es una moción que tiene un importante apoyo social. Es una moción que apoya la plataforma antidesahucio, la plataforma de afectados por la hipoteca, que apoya también la Asociación de Consumidores Facua y que apoya también el ciudadano David Cabezas Aranzana, que también nos presentó una moción junto con la plataforma de afectados por la hipoteca, de la cual hicimos una síntesis y llegamos a un consenso para llevar esta moción a pleno y defender nuestro grupo municipal. Creo que es importante decirlo porque, evidentemente, por justicia, puesto que también ha sido trabajada la moción por estos colectivos, pero también como prueba de que tiene un apoyo social importante esta moción que vamos a presentar. La moción tiene, en realidad, dos partes. La moción, aparte, es una exposición de motivos en la que se aclara la situación todavía lamentable por parte de las personas que están afectadas por esta situación. Personas que no debemos olvidar que son ciudadanos y ciudadanas que no pueden afrontar, por la situación de crisis y por la situación económica en la que viven, no han podido afrontar su hipoteca porque no se trata de que estemos hablando de personas que no quieran seguir pagando la hipoteca, sino que no pueden. Y que hay también que ser conscientes de una situación que se dio tras la burbuja inmobiliaria en la que las personas, los ciudadanos y ciudadanas de este país entraron en el redis de la hipoteca cuando había más trabajo, cuando había posibilidades económicas y ahora, después de que fueron los bancos los que veniros para acá, ahora resulta que la gente que no puede pagar se queda sin su casa y encima con la deuda para toda la vida. Una situación que consideramos absolutamente injusta y una situación delenable. Y, bueno, pues se hace referencia en la exposición de motivo a estas cuestiones, aparte de los artículos tanto de la Constitución española como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se hace, evidentemente, mención al derecho a una vivienda digna. Aparte de la jurisprudencia y las determinaciones que hay por parte de la Unión Europea sobre estas cuestiones, sobre los tribunales de justicia europeos también. Bien, como decía, la moción tiene dos partes. No es que tenga dos partes, sino que los acuerdos a los que ahora me referiré más concretamente se pueden dividir en dos cuestiones. ¿Qué parte declarativa, y no solo declarativa, sino también de acción, puede hacer el Ayuntamiento de Linares? ¿Y qué exigencia debe hacer el Ayuntamiento de Linares al Gobierno de España para que haya una ley, para que se apruebe una ley de una vez que haga justicia con las personas que no han podido seguir pagando su hipoteca después de quedarse en el paro detrás de la situación de crisis? Digamos que estas son las dos grandes cuestiones que, junto con la exposición de motivos, tiene la moción. Por tanto, los acuerdos que nosotros presentamos, el primero de los acuerdos es que se declare la ciudad de Linares municipio libre de desahucio. Esta sería la parte a la que yo me refiero como declarativa, que el Ayuntamiento declare a Linares municipio libre de desahucio. Y el acuerdo número 2, que el Ayuntamiento cree una oficina de atención, una oficina municipal de desahucio y de intermediación hipotecaria entre los afectados y las entidades bancarias, de manera que se pueda informar e intermediar por parte de los funcionarios municipales que estuvieran cargados a este efecto, con respecto a las cuestiones que se derivan de la situación en la que se encuentran estas personas. Y también dentro de ese apartado, de ese acuerdo número 2, estaría que el Ayuntamiento no participara enviando a policía o a bomberos, policía local, con su competencia, o a bomberos, a las situaciones de desahucio que se produjeran en la ciudad. Esa sería la parte que correspondería fundamentalmente a la acción del Ayuntamiento, tanto la declarativa como la de acción directa, digamos, en la cuestión de los desahucios. Esos son los dos primeros acuerdos. Y el tercer acuerdo, que es el más largo, es el que se refiere a la petición que se hace al Gobierno de España para que regule, para que haya una ley, para que haya una ley con respecto a esta cuestión. Y dice así el apartado 3, el Ayuntamiento de Linares da apoyo a las propuestas presentadas por la plataforma de afectados por la hipoteca y considera necesario incluir las siguientes medidas en una ley reguladora del derecho a la vivienda. Entonces, aquí aparecen las distintas acciones, no acciones, sino el articulado, no punto por punto, pero sí que medidas fundamentalmente deben estar en esa ley, según entiende la plataforma de afectados por la hipoteca y que luego desde Izquierda Unida apoyamos y por eso la llevamos en esta moción. Las medidas de segunda oportunidad, como la de acción en pago, que ha sido siempre una medida que se ha reivindicado desde el principio, que es la vivienda, el darle la vivienda, una vez no se puede pagar, sirve para pagar la deuda a la entidad bancaria, porque claro, si encima que te quedas sin casa, tienes esa deuda para toda la vida, cuando hay una situación sobrevenida que efectivamente te impide hacer frente a la misma, entendemos que es una justicia tremenda. Por tanto, la de acción en pago como una de medidas de segunda oportunidad, la eliminación por la entidad bancaria de la cláusula abusiva, que ha sido declarada abusiva ya por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, no se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad, eliminar requisitos restrictivos para acelerar a la monatura de desahucios, esas serían las primeras. Unas medidas también para fomentar el alquiler digno, alquiler digno y alquiler no solo asumible por parte de las ciudadanas y ciudadanas con menos recursos económicos, sino con mayores derechos para los arrendatarios, y que se garantice la vivienda por parte del Estado. Y cuestiones también cómo impedir que se corten los suministros básicos para la ciudadanía, en aquellos casos en los que esté demostrado que no se pueden afrontar por parte de las mismas, etcétera, etcétera. Entonces, fundamentalmente, por supuesto, se daría traslado en caso de aprobarse la moción al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, también al Gobierno de Andaluz y al Parlamento de Andaluz para que tengan que tomar nota de la situación. Y la cuestión es que estamos hablando de un problema que afecta a toda España, que afecta también, por supuesto, a ciudadanos y ciudadanas de Linares, que es un problema aún no resuelto y un problema en el que la Administración local no debe quedar aparte, sino que debe participar, que debe implicarse como Administración más cercana a la ciudadanía y luchar y trabajar codo con codo con estos colectivos y con los propios ciudadanos afectados para impedir que se den estas situaciones de injusticia. Por tanto, esta es la moción que llevamos al Pleno del próximo lunes, día 16, y que esperamos que tenga el apoyo suficiente como para salir adelante. En relación a este asunto, al derecho a la vivienda, señalar dos cuestiones. Una, o bien tres, pero una ya la ha señalado mi compañero Sebastián al principio de la intervención, cuando ha dicho que no es la primera vez que Izquierda Unida lleva este asunto al Pleno del Ayuntamiento, porque en la anterior corporación ya lo hemos llevado en relación a la vivienda en tres ocasiones, tres proposiciones con relación al derecho a la vivienda. Pero yo quiero recordar, todos lo recordamos, pero yo quiero recordar en esta ocasión que cuando Izquierda Unida estaba en el Gobierno de la Junta de Andalucía, del que nos echaron por honestos y por rojos, se elaboró una ley de función social de la vivienda. Recordamos que está recurrida en parte por el Partido Popular. Y también recordar que mientras Izquierda Unida estuvo en esa consejería, en el Gobierno de la Junta y tenía la consejería de Fomento y Vivienda, la oficina intermediación provincial funcionaba dinámicamente, con un personal muy capacitado, en contacto con toda la provincia, con los cargos públicos de la Junta e incluso con nosotros, que como recordaréis, el grupo municipal y la sede de Izquierda Unida eran un punto de información sobre las cuestiones de vivienda, de derecho a la vivienda. Y teníamos relación directa con esa oficina, simplemente para tratar de facilitar a las familias que tenían problemas aquí en Linares y en el entorno del municipio, en el entorno cercano, facilitar la asistencia a la oficina para el asesoramiento que necesitaban estas familias cuando se encontraban en una situación de no poder pagar la hipoteca o ya de denuncia con peligro de embargo. Pues nosotros tratábamos desde aquí, desde el grupo municipal y desde la sede de Izquierda Unida de facilitar esa intermediación, que tengo que decir que se hacía rigurosamente y por parte de los profesionales con una exquisitez magnífica. Que tengamos información, no sabemos cómo funciona ahora esa oficina de intermediación, sin poner en duda el trabajo de los profesionales que sigan allí trabajando, que como digo era magnífico, pero sí por parte de los responsables políticos, pues no tenemos información, lo cual quiere decir que posiblemente esa oficina haya quedado un poco bastante desactivada. Gracias. 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 Gracias.